Me he hecho un honor estar aquí, lo que quiero decir es de comentar y de dejarme a conocer todo el trabajo que se está haciendo con los microorganismos. Yo sé que desde hace, creo que tú vas a platicar más a fondo todo lo que se ha hecho en los últimos años, pero han sido esfuerzos muy fuertes de parte de ustedes para el plan de desarrollo que describieron en el 2010, etcétera. También una buena noticia, tengo una amiga que ella está en el, bueno ella vende aparatos de laboratorio y todo eso, ella es de Jalisco y me dijo que el Centro Nacional de Recursos Genéticos pues está funcionando, no al 100% pero hay acción, sí, porque se sentía que tal vez era un elefante blanco y todo, pero parece que está funcionando. Bueno, en esta presentación se la debo mucho a Graciela Sánchez, entonces esta presentación es oportuna por Graciela y al estar discutiendo cómo presentar, etcétera, pues nos desviamos un poco del tema primero de presentar el libro, nos fuimos a ver bibliometrías sobre los microorganismos del suelo. Aquí pueden ver el dibujito, no sé si alentendrían, pero la actriz principal de mis trabajos es la donriz de tierra. Entonces, pues sí, el libro, cuando entramos de lleno, como ya lo dice en el primer capítulo de Valeria Sousa, pues la tierra está dominada por los microorganismos, pues aquí con el árbol de vida vemos totalmente que todo lo que está en azul son bacterias en la diversidad, lo que está en verde, lo que todavía son microorganismos son los azarquea, y todos los secundariotes, cuando somos partes, y muchos son también micros, como pueden ser algunos polémoros o algunos nematodos, etcétera, que son partes, entonces podemos ver que sí estamos dominados por estos animales, y bueno, pueden ser buenos, malos, combativos, etcétera, o por lo menos. Bueno, nomás para darse una idea, que nos salimos un poco de lo general, pero nomás para saber, esta foto parece que es una foto de las miposas de la boca, y que en la boca nomás tenemos 300 especies de martes aquí, y bueno, gracias ahora con todas las herramientas modernas, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no salimos, que a veces nos asustan, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tal estudiar si están los organismos? La verdad, esta foto la puso, este, Graciela, y no sé qué anima a crecer. Bueno, entonces, ¿qué tal estudiamos? Entonces, ahí donde nos desviamos, con Graciela, que le encanta hacer bibliometría, y entonces se metió a consultar microorganismos en las bases de datos de Nuevo Science, y entre 2000 y 2018, y vio que hubo 145.286 registros a nivel mundial. Entonces, aquí voy a hacer una recenita de las publicaciones, que puede ser interesante, pero nos salimos un poco del tema exactamente en mi libro. Y bueno, aquí podemos ver, este, de los estudios de microorganismos a nivel mundial, cuál es la forma de publicación más importante, pues, como todo el mundo nos forza a hacerlo, pues, son los artículos. Y, bueno, relacionando con el libro, lo que hay muy poco son capítulos del libro, en las publicaciones de Nuevo Science, que es, bueno, esto puede ser una buena aportación, algo de él. Esa ilustración para ver bonito, pero recuérdela, también significa que Pilar, y cuando hablan de los capítulos de ecología, hablan mucho de las redes tróficas y de las pirámides, ¿no? Y aquí vemos, bueno, simboliza un poco la cantidad que tenemos que tener de plantón y de cosas pequeñas, de microorganismos, para tener un oso polar. Y cuando ponemos esas cadenas, pues, este, ya sabemos lo que nos pasa. Este, aquí es el estudio a nivel mundial, este, cuáles son las disciplinas. Entonces, yo hubiera esperado que las disciplinas en microbiología hubieran estado más dirigidas hacia la medicina, a ese tema, y, pues, parece ser que no, que, bueno, la microbiología en general, la agricultura, la biotecnología, hay muchas publicaciones, y yo hubiera pensado que inmunología, medicina, parasitología, o cosas hubieran estado, pero claro que si sumas todas las disciplinas de medicina, tal vez que alcanzan a la que está abajo, que es microbiología en general. Este, aquí es, este, ¿cuáles son las que publican más? Ajá. ¿Sí? Ah, aquí, ah, sí, aquí son los chinos, ya pueden ver los nombres, tienen que estar publicando mucho, pero me parece que este chino que ha publicado más de 300 artículos, pero está en Estados Unidos, aquí, en su lugar, pero bueno, si los chinos están como locos, este, así locos, ¿qué tal? ¿Se ven la gente, señora Doña? No, es un... Es una cosita, es una cosita, ¿sú? ¿Atrás de la...? Bueno, así con la flechita, atrás de la computadora, ¿no? No, 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 no. en México cómo están las publicaciones de microbiología, ¿sí? Y pues de esos, cómo vemos a México, tiene 2.261 registros. Vemos a nivel mundial, pues claro, ¿quién publica más? Estados Unidos, seguido de los europeos. Y México, pues bueno, está un poquito abajo, pero no está tan tan mal, pero por ser un país grande, con tantos habitantes, etc., deberíamos decir, este, publicar más, ¿no? Todavía nos falta. Este, aquí es, ¿con quién publican los mexicanos? Y bueno, por las personas, bueno, la mayoría somos mexicanos que publicamos, pero nuestras interacciones sobre todo son con los americanos, con los europeos y los brasileños. Y aquí, aquí a nivel de las instituciones que publican más en México, pues bueno, siempre es la URAM, la Politécnico, la URAM, la URAM, en general, y este, bueno, la institución donde estoy, pues no somos grandes publicadores, pero bueno, ahí estamos, en el nivel 25 del Instituto de Colegio. Este, bueno, aquí las áreas de investigación en las que se trabajan son más o menos las mismas que a nivel internacional, sí, microbiología general, y este, esto es un son los artículos que premian a cambio de los, este, capítulos del libro. Y pues, este, también estuvo consultando cuántos libros había, como tal, en el Web of Science, y parece ser que nomás se citaron 56 libros, pero a nivel de Google Books, allí hubo muchísimo más, bueno, que son más de divulgación y de, ajá, aquí hay varios, más de 30, ojo, espero que vio. Bueno, pues ya con esto, este, nos damos, este, como una embaradita de lo que sucede en el mundo sobre la microbiología. Y pues, bueno, ya entramos de lleno al libro, y pues, este, pues yo creo que es un libro único, aunque sufrió mucho para nacer, pero ya nació, y, este, pues eso de, de ver biodiversidad, conservación y aplicación, este, es muy bueno tener todos sus artículos en conjunto. Este, pues creo que la mayoría de los libros son de diversidad, ecología, y algunos de usos. Bueno, no tengo la contabilización, pero es la contabilidad. Ajá. 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 Y pues creo que ustedes van a platicar más de eso. Ajá. Eh, pues en casi todos los capítulos, bueno, se menciona que México es un país mega diverso, este, sobre todo en el Pariontes, pero, ¿qué tanto sabemos de los Pariontes, no? Entonces, pues salían listados de varios temas, y bueno, este, como, este, dice, este, Valeria, en el primer capítulo, ¿por qué existen tantas especies de microorganismos? Y, pues, México, pues, tiene una gran biodiversidad fisiográfica, de climas, y de todo eso, lo cual, este, promueve que haya una gran, además, pues, las bacterias son las que, el origen de la vida, entonces, pues, van evolucionando y diversificándose con todo ese gran, este, diversidad que tenemos en México, de climas, de suelos, etcétera. Este, 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 ¿por qué hay tantas especies de bacterias? Pues, este, como, podemos ver, la abundancia es enorme en el mundo, este, viste, en Valeria, que hay cuando, a seis, diez a la treinta, este, procariontes en el mundo, que de su diversidad, este, en los océanos, este, puede haber más de ciento sesenta especies en un milímetro de agua, y, en suelos, puede haber de tres mil ochocientos a, a seis mil cuatrocientas especies por gramo de suelos, ¿sí? Y, pues, sabemos que todos estos organismos, pues, son finalmente la, la base, los primeros organismos en, en promover todos los procesos del suelo, de, bueno, del suelo o de lo que sea, del agua, etcétera, todos los procesos bioquímicos, todos los ciclos, ¿no? Entonces, de gran importancia para todo el funcionamiento de los ecosistemas. Y, bueno, ella da sus ejemplos de, 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 este, de, de cuatro ciénagas, en donde realmente allí tiene un laboratorio viviente para saber todo lo que sucede allí, este, y cómo se va diversificando según el sitio, etcétera, este, esos tapetes microbianos. Y, bueno, siempre tiene un estilo muy simpático para escribir las cosas y le pone, entonces, bueno, dice que las bacterias de escuro, sexo, viajes, comida, y eso para, pues, para referirse al intercambio metanético, a la migración, a la comida, etcétera, ¿no? Ya los otros capítulos, por ejemplo, me gustó este capítulo sobre los fitoplasmas y su estudio en México, como que es un, es muy específico, pero se ve que utilizan también todas las técnicas modernas y detallan cada punto de cómo, de las microscopías, etcétera, pero yo sabía un poco sobre ese tema de los fitoplasmas y que, este, están en las plantas, casi no están libres, ¿verdad? Los fitoplasmas. Dicen, ¿cuántas son los centros también? ¿Perdón? En insectos. En insectos son los vectores. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Pues muy bonito el capítulo. Sí, muchas gracias. Y muy detallado, y ahí, en este capítulo, creo que es uno de los capítulos en donde se ve todas las nuevas técnicas, las que se están usando y que se están permitiendo entender muchísimas cosas, y que creo que con los otros temas, si vamos usando todas esas técnicas, vamos a descubrir muchas nuevas cosas. Pues una cosa muy importante en todos los microorganismos son las interacciones, ¿sí? Que las vemos con las micorrisas, las centomicorrisas, las centomicorrisas, los risobios fijadores de nitrógenos, y bueno, hay varios capítulos que hablan de los esas interacciones, y que finalmente vemos que a veces los organismos solos no pueden, ¿no? Tienen que vivir en interacción para que logre darse el equilibrio del ecosistema. Aquí, en los capítulos de Lucía Varela, sobre la diversidad taxonómica de hongos, vemos también un tema que es recurrente en varios de los capítulos, es la evolución. También en México es un país mega diverso, a nivel de los eucariotes, de las plantas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, las cactazas, se ve que hay este... ¿Viste las cactazas? Se ve la cantidad de hongos, la diversidad que va relacionada con las cactazas, ¿sí? Y, etcétera, ahí dice, por estos datos vemos claramente como un arco de evolución de hongos y las plantas. Aquí vemos los usos un poco que tenemos de esas interacciones, este, con las centomicorrisas, en el capítulo de los hongos de Jesús Pérez Moreno, en donde vemos que, no sé, hace pocos años, ¿no? Hace que 40 años, 50 años, se dieron cuenta que si no había ectomicorrisas, no se podían se reforestar los bosques. Y aquí vemos un ejemplo de los usos de la inoculación de ectomicorrisas. Pues uno de los grupos, después de las honglices, que me seducen mucho, que me sabe Pilar, son los nematodos. Aquí también mucho del estudio de la microbiología antes, como yo tenía un poco desviado, toda era la función de los parásitos, ¿no? Y, por ejemplo, los nematodos se cree que son todos patógenos, o todos, este... Y aquí, finalmente, todos estos, que están un poco espectaculares, que hasta pueden asustar un poquito, son nematodos libres, y que es una diversidad enorme. Los nematodos es uno de los grupos más diversos que hay. Y aquí, bueno, también me dio mucho gusto, porque nos conocimos gracias a un proyecto de biodiversidad de suelos, y aquí veo que ese proyecto, como que siempre Pilar lo dice y me lo reconoce, dio como que el nacimiento a querer hacer más estudios de biodiversidad en sitios naturales, ¿no? Porque siempre, o la agricultura reforzaba a ver todos los problemas sitios sanitarios, como para los nematodos o los hongos, pero también en la diversidad natural, este, hay que conocer la victoria con la que conocemos, ¿no? Y, pues, aquí con los nematodos pueden ver que hay buceacuícolas, este, en diferentes... También lo bonito de estos resultados son resultados, muchos resultados se han hecho en reservas de la biosfera. Conabio ha promovido mucho eso. Este, hay unos de titatán, está ante el trabajo conjunto que tuvimos de los tuxlas, y en cambios de uso de suelo. Y, por ejemplo, los nematodos son muy interesantes también en las redes tróficas, porque los nematodos pueden ser desde parásitos hasta onígonos, bacteriófagos, y son indicadores de calidad de suelo. Entonces, conocer lo que hay en el suelo de nematodos puede ser un indicador de calidad. Pues aquí regreso de nuevo a la pirámide, aquí regreso más al suelo. Hace rato vimos la pirámide de la red trófica. Aquí todos los bichos que tenemos que tener para que se pueda dar un pájaro en un ecosistema terrestre. Y ya ven las cantidades, ¿no? ¿Es que no se ve bien? ¿Ustedes ven? ¿Por qué no me veo nada? Mis ojos ya ven, no sé jugar con lentes de bichos. Pues aquí quiero como regalcar esto porque Pilar, en su capítulo de fitopatógenos, al principio uno puede decir cómo conservar los fitopatógenos, como pone en el título, ¿no? Y eso me llamó la atención mucho. Y pues ella lo explica muy bien. Bueno, uno da este esquema sobre cómo es la evolución y cómo fueron nacidos los fitopatógenos y la larga historia que tienen, ¿no? Ahí se muestra también el origen de todos. Se lo debemos a los microorganismos y esa co-evolución y esa lucha permanente que hay entre ellos. Y pues da ejemplos muy claros en su capítulo de por qué hay que conservar y muestra que da ejemplos que si nomás hay un solo patógeno, la enfermedad es más fuerte que si hay los otros patógenos que están peleándose juntos y que no lleguen las generaciones, ¿no? Entonces uno, finalmente, hay que mantener la diversidad porque si no, este, los problemas se hacen más anhelos. Y aquí, ella muestra el número de, aquí podemos ver los diferentes tipos de patógenos y bueno, los más feos son los hongos. En este resultado que vemos que sí, la gran mayoría de los fitopatógenos son hongos, seguidos de los virus, pues los demás, pues sí hay algunos que también son bastante nocivos, bacterias, omicentes, plasmas, filoides y estos más. Híjole, de repente me sentía muy ignorante porque no conozco todo y todos esos nombres de repente iba a la wiki para recordarme, además toda la nomenclatura cambiada, esas cosas. Pues aquí, con los hongos comestibles, pues también es interesante saber que en México hay muchos hongos comestibles, aquí en esta gráfica que muestra Sánchez de Tal, la cantidad de México parece ser uno de los países donde hay más hongos comestibles en el mundo, que parece ser que en el capítulo está subestimado China, China también tiene muchos, y pues allí también es un ejemplo de que tenemos que conservar, ¿no? Porque al leer el capítulo ves que miles de países, bueno, yo cuando trabajo en el campo, ahorita que estoy trabajando en Orizaba, que los japoneses compran toneladas y los franceses y todo eso, y bueno, ya en el medio natural, pues hay que saber cómo conservar eso para no perder ese patrimonio que tenemos, ese capital natural, y allí en los usos muestran que en el mundo creo que cultivan como 130 hongos y de manera comercialmente hongos, México en laboratorio cultivan como 20 tipos de hongos comestibles y solamente 5 están comercializados, entonces, o sea, ahí tenemos, por un lado, trabajar y saber cómo conservar, y bueno, todo eso va a un lado, como vimos con las plantas, ¿no? Entonces, si deforestamos, pues, etcétera, etcétera, toda la cadenita que tenemos, ¿sí? Pues, otro de los capítulos de uso, este, aquí me gustó, bueno, este, es mi colega, todo bien, este, como de los estiércoles, yo también trabajo en descompensación de material orgánico, en formación de abonos, pero con arrupa y café, bueno, ya con los estiércoles y con medios húmedos y con algas promueven la limpieza de las aguas, de los gestores, bueno, se ve que puede haber todo un círculo de manejo y de valores agregados que se pueden dar en esas biotecnologías y a nivel de, bueno, no sé si será una fuente de energía buena, pero lo que me impresionó a nivel de los biodícenes era la cantidad de algas, es una lista enorme, muy diversa de cuántas algas pueden producir este aceite para hacer el biodícenes, y bueno, a veces un trabajo, nuestra salvación, ajá, una de nuestras salvaciones. Entonces, pues, después de ver todo eso, con estos ojos, este, pues uno se queda muy impresionado, ¿no? Este, y con las nuevas herramientas tecnológicas y las nuevas ciencias sonicas, nos vamos conociendo más y más, y un poco, gente, creo que está un poco desesperada, es que ya salía del libro, es que ahorita todo va tan rápido, que ya dicen que esta información tal vez ya es obsoleta, etcétera, etcétera, entonces, pues, este, hay que aprovechar todas esas tecnologías y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas, pero a veces sí, como que uno se, parece, esa también, Graciela me la sacó, porque dije, ¿qué es eso? ¿Es una uva y un pajar o qué es? Y se murió de la vez y me dice, no, pajar, son unos nemátomos. Bueno, tengo que verificar, porque parece una uva y un pajar, no, algo así, pero parece que es una serie. Entonces, ve todo lo que podemos descubrir ya con toda la microscopía electrónica y todas esas cosas, más los análisis que se tienen, y pues vamos a seguir descubriendo muchas cosas, entender cómo viven, interactúan, podemos tratar de conservar lo que tenemos. Y pues, este, un temito que quería que no hayamos hablado de los risobios, y ahorita con todas estas nuevas tecnologías, pues estamos reconociendo muchas cosas, pero una cosa que me tiene impresionada es que nuestros antepasados con la MIPA, sin tener microscopio electrónico y sin reconocer que tal vez había riso, obvio, sino ellos asociaron la MIPA con el maíz, con el frijol, con el frijol y el maíz juntos, siguiendo juntos, convivían en el frijol y que se mantenía la fertilidad de los suelos. Entonces, pues, hay que seguir abriendo nuestros ojos y saliendo también desde el pasado las cosas. Y pues aquí un comercial, para que vean que no estoy tan alejada de los microorganismos, ahorita acaba de salir un, acabamos, nos acaban de aprobar este, articulizo esta revisión sobre las integraciones de las lombrices con los microorganismos. Y bueno, a raíz de todo este análisis que vemos, pues casi todos los experimentos que se hacen con lombrices y plantas, se ve que las plantas crecen mejor. ¿Y por qué crecen mejor? Pues nos damos cuenta que finalmente es porque están las bacterias, que también las lombrices las estimulan de una manera y de otra, y es un poco las conclusiones que sacamos de ese trabajo. Que la presencia de los gris seleccionan, estimulan ciertos grupos, promotores de crecimiento, etcétera, y que es de ahí el resultado. Y pues ya para terminar, este Darwin había comprendido muchas cosas a lo largo de su viaje, incluido uno esencial, los pequeños eventos tienen grandes efectos cuando se acumulan. Y bueno, este, también regreso a mi, a mi mentor, a mi gurú intelectual académico, a Patrick, a ver, que pues desde, desde los microorganismos, la formación de agregados, conforme vamos creciendo en el, no es que es a nivel del suelo, pero tal vez en la posibilidad de los sistemas acuáticos también se puede ver cómo creciendo en la escala toda, todo tiene su importancia, ¿no? Este, todo es un entenaje para llegar a los inicios ecosistémicos. Pues es todo, y como regresamos al primer capítulo, como dice Valeria, hay más bacterias en la Tierra que estrellas en la Tierra. Gracias. Gracias por la amable invitación. Realmente, participar en esta obra ha sido una muy, muy gran experiencia. Hemos aprendido mucho. Hemos visto la gran variedad de microorganismos que se han abordado. Y bueno, lo que yo trabajo es un poquito diferente, porque yo soy médico veterinario zootecnista. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para que a través de este libro la gente sepa que los microorganismos también tienen una aplicación, no solo en la agricultura, en la medicina, en otras áreas, en la salud pública, sino también en el área pecuaria. Entonces, bueno, miren, ya la doctora estuvo presentando algunos pasajes importantes del libro, los capítulos, la importancia, los microorganismos que se han abordado. Y bueno, miren, yo les voy a platicar ahora de un tema que es muy interesante y que afecta directamente a los productores pecuarios, ¿sí?, con sus animales. Normalmente ustedes ven este panorama cuando van al campo y ven que los animales están comiendo, están aprovechando el insumo forrajero, que es la base, la base de la producción pecuaria, ¿sí? Pero fíjense nada más, no imaginamos, vemos los animales comiendo, pero fíjense que en las gotitas de rocío que están en el potrero, en el pasto, están unos microorganismos muy pequeñitos que miden 400, 500, 600 micras y que son las larvas de los parásitos nematodos gastrointestinales. Si nosotros cortamos una hojita del pasto que tiene una gotita y la llevamos a ver en el microscopio, lo que vamos a encontrar son estos gusanitos, ¿ya los vieron? Pero fíjense nada más que todo el potrero, todo el pasto, está repleto de gotitas que tienen cientos, miles, inclusive millones de larvas todos los días del año. Fíjense, nada más que grave es, los animales al estar comiendo el pasto comen las gotitas con el rocío y esas lombricitas pequeñitas, que no las podemos ver porque son muy pequeñitas, se convierten en parásitos adultos dentro de los animales. Y entonces fíjense, los parásitos adultos viven dentro de los animales, son las que le llaman, los productores le llaman las lombrices, están lombriciendo. Entonces hay machos y hembras y el sistema, el aparato digestivo es como un hotel, ¿no? Es como un hotel, ahí fecundan a la hembra y la hembra produce miles y miles y miles de huevos en un día. Y en un animal podemos llegar a encontrar 2.000 parásitos, 3.000 parásitos. Imagínense, una hembra es capaz de producir más de 10.000 huevos diarios. Si ustedes suman o multiplican por la cantidad de parásitos que hay adentro de esos animales, pues ven que hasta podrían poner una tiendita, ¿no? Entonces estos huevos van en el excremento y caen al pasto. Los huevos desarrollan una larvita y mira, hagan de cuenta que este salón es una bolita de excremento de un borrero y nosotros somos las larvitas. Salimos, ¿verdad? Buscamos la puerta y salimos a contaminar el pasto. Y por eso, todos los días hay millones de larvas en el pasto. Fíjense qué grave es. ¿Qué pasa con los animales que están parasitados? ¿Alguien de ustedes ha tenido gastritis? Es horrible, ¿no? Cuando sientes aquí, sientes como un festival de rock en el intestino del estómago. Dices, ¿qué está pasando aquí adentro, no? Los animales parasitados dejan de comer, se aíslan de los demás animales y fíjense que pueden caer muertos súbitamente. Así, los ves paradito y en un ratito ya cayó muerto el animal. Fíjense nada más. O sea, es un problema serio. ¿Qué es lo que hace el productor? Dice, mis animales están lombricientos, están flacos, no quieren comer. Va a la farmacia y dice, déme algo para los lombrices. Ah, sí, cómo no, la botellita verde tenga. Y administran, ¿verdad? El producto de los animales. Y la idea que tienen los productores es que a la mañana siguiente de haber desparasitado los animales, ya no va a haber lombrices. Desgraciadamente, no es así de sencillo. Fíjense, cuántas veces nosotros estamos enfermos de la garganta o tenemos diarrea, estamos enfermos y nos han inyectado antibióticos y no sé del problema, porque esos organismos han desarrollado resistencia a los antibióticos. En el caso de estas lombrices, lo mismo, producen resistencia en contra de esos medicamentos que se les llaman antihelmíticos. Son drogas químicas. Entonces es grave, porque en algunos países, fíjense, zonas productoras de ganado, ya no son productoras de ganado en Malasia, en Tailandia, inclusive en Brasil, en Argentina, zonas, hagan de cuenta que por ejemplo aquí en Tres Maríes, que es una zona productora de borregos, ya no producen borregos, porque ninguna de las medicinas sirvió, se mueren los animales. Fíjense que es algo grave. Y bueno, los ambientalistas dicen que un producto, desde que es generado en un laboratorio, un producto, una droga química, es un agente contaminante potencial, que tarde, que temprano va a parar, algún lugar a contaminar. Puede contaminar el suelo, los animales, lo que comemos de los animales, la leche. Fíjense, estuve hace unos años en Colombia, dando un curso con una amiga brasileña, y la amiga brasileña dijo, en Brasil, el 70% de la leche que toman los brasileños, está contaminada con ivermectinas. Fíjense que grave es. O sea, hay un problema de salud pública por usar estas drogas químicas en los animales. Entonces, hay residuos en la carne, residuos en la leche, los productos lácteos pueden tener contaminantes. Y créanme que todos estamos expuestos a estos químicos. Y bueno, miren, aquí está un animalito que es la estrella de la película. Alguien quizá lo conoce. Son los escarabajos peloteros. Algunos le llaman escarabajo cacófago. Así le llaman. Mira, aquí se me falló una palabra. Creo que a mí me puso ahí y ya lo quité. Pero bueno, miren, le damos la medicina al animal. Algunos productos no se biodegradan dentro del organismo y son eliminados la parte activa química a la caquita. Fíjense, nada más. ¿Qué pasa? Que hay organismos benéficos como los escarabajos, que son amigos del hombre. Participan en el ciclaje de nitrógeno, en la fertilidad del suelo, recuperan y los estamos matando por esas sustancias. ¿Sí? Bueno, entonces, hay varios problemas con los químicos términos. Igual que los utilizamos en la agricultura, los pesticidas, igual los productos que usamos en los animales. ¿Sí? Traen varios problemas. Por eso necesitamos buscar alternativas de control diferentes a los químicos. Y ahí es donde entra la parte de la microbiología. Fíjense, se han estado hablando de otros temas. Recuperación de suelos devastados. Bacterias que participan en la limpieza de derrames de petróleo en el mar. O sea, fíjense nada más las bacterias que incorporan nutrientes a las plantas. Hongos que participan incorporando nutrientes a las plantas. Fíjense nada más. Esta es otra aplicación biotecnológica de los microorganismos que están en el suelo. ¿Sí? Y bien, hay antagonistas naturales, ¿verdad? De los nemátodos. Esto que ven aquí son nemátodos caníbales. Son nemátodos que se comen a otros nemátodos. Miren, este está mordiendo. Aquí está, es una larvita de un parásito de de los animales. Este le está masticando allí, miren. Este pobre inocente, miren cómo lo está atrapando este aquí. ¿Ya vieron? Entonces, son enemigos naturales que nosotros estamos utilizando. En el área agrícola, esto funciona, ya lo demostramos, ¿eh? Estamos, ayudan a limpiar los cultivos de jitomate, de parásitos que afectan al sistema radicular del jitomate. Ahorita estamos por conseguir dinero para ya mostrarlo a nivel de producción. Miren, este tiene un estilete y agarra su presa. Le encaja este diente que está aquí, dorsal, y como un popote, empieza, rompe los tejidos y pasan por aquí las células de este pobre inocente. Miren, le rompió aquí ya. ¿Ya vieron cómo le rompió aquí el argumento? Entonces, estamos buscando enemigos naturales de los parásitos, ¿sí? Hay una bacteria que seguramente todos ustedes conocen, Bacillus turigensis. Esta bacteria por décadas ha ayudado a controlar plagas de insectos. Esta bacteria produce estas como paletitas que son de naturaleza proteica y que los insectos plaga comen, ¿verdad? Los comen y se va a establecer. Tienen unos receptores en el intestino y estos cristales se pegan y provocan una reacción enzimática y hacen un poro en el intestino y se mueren los insectos. En el caso de los nemátodos, producen un cambio a nivel de la permeabilidad de la cutícula y matan a los nemátodos. Hay algunos grupos que están trabajando sobre esto ya para aplicarlo, ¿verdad? A nivel de cambio. Bien, voy a enfocar la plática a un grupo de microorganismos que son los hongos nematófagos que ya tienen una aplicación y que nos han dado muy buenos resultados. Los hongos nematófagos son hongos del suelo que tienen la capacidad, son saprobios, fíjense, pero en presencia de nemátodos tienen la capacidad para que sus miserios los transforman en trampas, trampas especializadas para capturar a los nemátodos en el suelo. Los capturan, los matan y a través de un proceso digestivo digieren sus tejidos y por un sistema de ifas asimilativas adquieren los nutrientes y se nutre el hongo y matan a los nemátodos. Fíjense nada más. Esto que ven aquí, miren, hay varios tipos de trampas. Estos son dedos adhesivos que son como unas estaquitas que produce el hongo y se produce una sustancia pegajosa aquí. Cuando el nemátodo pasa por aquí se queda pegado. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que esas adhesinas son específicas para la cutícula de los nemátodos. Se han hecho trabajos ultraestructurales y no se pega otra cosa, ¿no es maravilloso? Solo la cutícula de los nemátodos aquí quedan pegados, fíjense. Estas son unos anillos, miren, que produce el hongo y captura, es una maravilla. Estas como donitas son unos anillos. Ahí están muertos estos nemátodos. Los hongos nematófagos forman parte de la biota normal del suelo. Ustedes si tienen una plantita en la sala de su casa pueden tomar una pizquita de tierrita y la ponen en una cajita de Petri y la espolvorean con agar o una gelatina y la dejan en la ventana de su casa. Después de dos o tres semanas la llevan al laboratorio, lo ven, revisan la superficie y ¿qué van a encontrar? Florecitas. Estas florecitas son los conidióforos que son el órgano de sostén de las esporas típicas de los hongos nematófagos. Y los pueden alzar y tenerlos en cultivo puro. Fíjense, esto que se ve aquí es el hongo que en presencia de nemátodos empezó a desarrollar estos anillos, fíjense. Aquí están. Fíjense que adentro de estos anillos se producen sustancias que mimetizan hormonas sexuales para atraer a los nemátodos. Y por eso, los hongos no se mueven, pero los nemátodos son atraídos y penetran estos anillos, miren, pobre inocente. Entra aquí, lo está llamando ahí con las hormonas sexuales, dicen, vamos, está rico esto, ¿no? Ande, mira, entran y miren, lo captura y ya. Algunos tienen anillos, están formados por tres células, esos anillos que cuando entran los nemátodos se hinchan y se cierra y lo ahorca. Se llaman anillos estranguladores. Pero hay varios tipos de anillos, ¿eh? Miren, los pobres nemátodos se adhieren ahí y ya no lo suelta. Una vez que lo pescó ahí, ya no lo suelta. Después, a través de un preso enzimático, rompe el tejido de los nemátodos, produce hifas que van a invadir todo el cuerpo y luego se transforman en hifas más especializadas que son hifas asimilativas y toman los nutrientes de dentro de los nemátodos. Dejan la carcasa ahí, solita. Fíjense qué maravilla. Miren, aquí se está formando un anillo, vean nada más. Se está formando, ¿verdad? Se empiezan a producir las sustancias atrayentes y ahí va el pobre inocente. El sexo nos mueve el tapete. Y ahí va. Y mira, mete el pobrecito ahí. Miren dónde se metió el pobre. ¿Verdad? Y se van a cerrar estas células. Hay un punto en el que hay receptores que detectan... Ya se cerró, miren. Miren, ya se cerró aquí. Lo está abocando aquí y está abocando. ¿Ya vieron qué terrible es esto? Bueno, es la manera actual de estos organismos. Estas bolitas son la estrella del sistema biológico de control. Son las clamiosporas. Los hongos hematófagos cuando envejecen producen esporas de resistencia, que son esporas de capa gruesa y que les permiten resistir condiciones adversas en el suelo cuando no hay alimento, cuando hay sequía, etc. ¿Verdad? Ahí las pobrecitas logran resistir porque los hongos, igual que todos, crecen, se reproducen y mueren, envejecen y mueren, pero algunos hongos producen esas esporas de resistencia. Pero Dudintonia flagrans, este es el hongo estrella que estamos utilizando, produce de manera espontánea grandes cantidades de clamiosporas. ¿Y las clamiosporas para qué las queremos? Bueno, esa resistencia vamos a aprovecharla nosotros y les voy a decir cómo. Antes de decir algo más, les quiero decir, estos hongos son inocuos para plantas, animales y el hombre, no causan problemas. Entonces, fíjense nada más qué cosa tan interesante. Les damos de comer los hongos a los animales. Preparamos unas galletas, ahora que están de moda las barritas multinutricionales y todo. Estas galletas que preparamos tienen una cantidad de proteína y de energía digestible adecuada para que los animales tengan esos aportes nutricionales, pero ¿qué creen? Adentro llevan las esporas y llevan melaza y el borrero, o lo mezclamos con el alimento y el borrero es rico, melaza y se los come. Piden más y no les dan. Pero ellos pueden comer lo que quieran. Les voy a decir cuál es lo triste de esto, que la mayor parte de los hongos que se comen los animales se destruyen y se aprovechan como fuente de retacarotenos, como previtaminas. Pero los poquitos que llegan a vivos, las esporas que llegan al excremento, recuerdan que iniciando la práctica les dije que son saprobios y es una materia orgánica ahí fantástica, esa pelotita de heces, la caquita como le puse ahí. Adentro, al llegar la espora germina, pero adentro también van los huevos de los parásitos. Cuando se rompe el huevo, sale la larvita, empieza a producir señales químicas, producto de la descamación de su cuerpo. Cuando una de esas proteínas, el nematodo, toca cualquier estructura del hongo, hay receptores para esa proteína. Fíjense, reconoce y hace un mach, como un machimbrado simple y desencadena una orden para que inmediatamente empiece la transformación de los miserios normales en trampas, para capturarlos, destruirlos y alimentarse de ellos. Fíjense nada más. Dicho de otro modo, miren, nosotros les damos la comida o las galletas que llevan hongos, ¿verdad? Normalmente sin los hongos van a estar miles de larvas que van a salir del excremento y van a contaminar el pasto. Y los animales comen el pasto y se infectan y se mueren los animales. ¿Pero qué pasa si comen los hongos? El hongo va a matar en las bolitas de caquita, va a matar a los nematos, fíjense nada más. Y ya no van a ir a contaminar el pasto. O sea, dicho de otra manera, los animales que están muy parasitados, les das los hongos y van a seguir muy parasitados. ¿Queda claro por qué? Porque el blanco de los hongos nematófagos no es adentro de los animales, sino al salir en la caquita, va a romper el ciclo biológico de los parásitos. Ya va a ir, impide que vayan a salir a contaminar el pasto, que tiene millones y millones y millones de larvas disponibles todos los días para que los animales al comer el pastito se infectan. Por eso es que cuando el productor administra la inyección que le dio al ganador, pues sí, tiene un efecto sobre los parásitos, pero los animales siguen comiendo larvita en el pasto. No hay nada que mate a esas larvas, excepto nuestros amigos, los hongos nematófagos. Miren, este es un trabajo que hicimos en Tres Marías. Este era un terreno, un pastito que usaban para fiestas del pueblo, cuando había unos 15 años, cuando había una graduación, ponían una carpa acá y se hacía un baile fantástico aquí. Jamás había sido utilizado para tener animales. Entonces yo fui a ver al dueño del terreno y le dije, oiga, me gusta su terreno para hacer un experimento. ¿Nos lo presta? Ah, sí, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Bueno, pues va a haber un grupo control, le puedo dar los animales del grupo control. Sí, 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 úsalo, úsalo. Y entonces, fíjense, no había aquí ni un parásito porque jamás había sido utilizado para meter animales. Nosotros teníamos animales muy parasitados y aquí nosotros le pusimos una cerca ganadera y dividimos esto en dos. Metimos los animales muy parasitados aquí y muy parasitados acá. Pero a estos les dimos hongos, les dimos hongos nematófagos. Entonces, estuvieron comiendo durante cuatro meses aquí y eliminaban caquita con huevos que iban a dar larvas. Aquí llenaron de heces, de excremento, igual acá, pero estos tenían hongos. Al final, metimos unos animales libres de parásitos para que recogieran las larvas, comieran el pasto y fuera el indicador de qué tan contaminadas estaban estas dos áreas. Y a eso sí les hicimos la necropsia, contamos el número de parásitos adultos dentro del tracto digestivo y encontramos que hay dos parásitos ahí. Uno, nematófagos se redujo en un 94% y otro en un 56% al comparar con el control. Excelente método de control. Solo por comer las galletas con los hongos. Aquí tenemos otro trabajo, fíjense nada más. Este fue en Becerro Cebú, en Veracruz, en un rancho que se llama Las Margaritas en Huitamanco, Puebla. Aquí los animales están muy parasitados ahí, es el trópico mexicano. Entonces, formamos cuatro grupos de diez animales cada uno. A uno le dimos una dosis de 250.000 clamidosporas por kilogramo de peso, a otro medio millón de clamidosporas y a otro un millón de clamidosporas por kilogramo de peso. Tomamos muestras de heces y contamos el número de largas en las heces y comparamos con un grupo control donde solo se les dio agua destilada. Y fíjense, 88%, 95% y casi 89% de reducción. Solo por los hongos nematófagos. Fíjense que esta tecnología, igual que para el control de nematos, parásitos de plantas, tiene un plus, sobre todo para la producción de tipo orgánica. ¿Sí? Orgánica. Este trabajo surgió, este trabajo se hizo en una granca productora de leche orgánica en Chiapas. El productor me dijo, oye doctor, en una de las conferencias me dice, necesito que venga a mi rancho, a Chiapas, a Malpaso, porque nosotros tenemos la certificación de leche orgánica, pero tenemos problemas parasitarios y no podemos usar drogas químicas. Necesito que vaya, por favor. Sí, cómo no. Fuimos y metimos, este es un estudiante de posgrado y se dedicó a producir el hongo en el laboratorio, cosechar, hizo una suspensión de clamidosporas y las administró en los animales una vez por semana, durante un año se hizo el seguimiento. Y un grupo control, donde no se le daban los hongos y fíjense que al final de cuentas se redujo hasta en un 75% el número de larvas en el excremento, o sea, ese sistema sí funciona. Y bueno, miren, yo pienso que los problemas parasitarios son un problema muy complejo, muy complejo y hay que abordarlo de diferentes perspectivas. Entonces, el uso de hematófagos es una herramienta, pero necesita ser incluida en un programa integrado de control, donde, por ejemplo, ahorita estamos también trabajando con plantas medicinales que están dando muy buenos resultados. Ponemos plantas en el potreo, plantas que contienen compuestos bioactivos contra parásitos. Entonces, podemos ir combinando las herramientas. Hay algunas estrategias de manejo del pastoreo. Entonces, ahí, en ese tipo de sistemas integrados de control, es donde pensamos que se puede obtener el máximo beneficio de esta estrategia biotecnológica. Por último, quiero comentarles que estos hongos, regresando a la maravilla de los microorganismos, se están descubriendo cosas muy interesantes. Entonces, fíjense, nosotros cuando comemos unas garnachas o unos tacos de carnitas, nuestro sistema digestivo selecciona inmediatamente un perfil enzimático para degradar ese sustrato. ¿Están de acuerdo? Si comemos un pastel y unas donas, inmediatamente se selecciona un perfil enzimático para degradar eso que estamos comiendo. Los hongos es lo mismo. Si los metes a cultivar en agua, haces un perfil metabolómico y produce unas cosas. Si les das agar chocolate, produce otros metabolitos. Si les das papa de estroz agar, otros. ¿Y qué creen? Dentro de esas opciones que le das de comer un sustrato y obtienes metabolitos, se están encontrando cosas maravillosas, incluyendo una proteína anti cáncer de mama. Ojo, eh. Jugando con los nutrientes que le das a los hongos, ellos empiezan a eliminar diferentes metabolitos. Y se han encontrado metabolitos antimicrobianos, antioxidantes, antiparasitarios y anti cáncer. Entonces, esto abre un nuevo abanico de oportunidades con estos microorganismos que yo estoy trabajando. Entonces, ya la verdad. Espero no haberlos cansado y que les haya sido de interés. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tal todos? Agradezco muy interesantes las prácticas que nos han dado los doctores. Yo también aprovecho para agradecer la invitación a los coordinadores, ¿no? A la doctora Pilar, al doctor Alarcón y en especial al doctor Javier, ¿no? Que gracias a sus últimos impulsos lograron que este libro saliera a flote, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sabes? Entonces, es un poco como la cerveza del pastel de la red subnógena, ¿no? Finalmente, después de tanto de haber sido arrancada y comenzada, dirigida por la doctora Pilar, llegaba a este momento. Es que no, de verdad. Justamente así, ya aproximadamente 12 años del inicio de esta red, que nació como una oportunidad para que los recursos genéticos microbianos, ¿sí? Fueron considerados como iguales junto a los recursos fitogenéticos y sogenéticos. Ahorita les digo por qué. Porque tenemos reuniones con Salarta, ¿no? Y en estas reuniones y en esos momentos, pues, lo que había era sogenético y fitogenético, ¿no? Plantas y animales, microorganismos, no los volteaban a ver, ¿sí, no? Suena lógico porque no los vemos a siempre vista, ¿no? Entonces, siempre ha sido esto un gran peor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación, claro, tenemos a los microorganismos en mente, pero cuando hablamos en empresas gubernamentales o más allá, ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay mucha dificultad para que entendernos, para enfrentarnos a dar a conocer los microorganismos en esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, justo este reto, ¿no? Esa oportunidad que se dio para que empezaran a ser tratados como igual con los recursos fito y sogenéticos, ¿sí? Nació el subsistema de recursos genéticos microbianos, ¿no? Que es lo que se llama Subnar Gen. En este tiempo han pasado por varios libros publicados que seguramente la doctora Pilar nos va a platicar, ¿no? Entre ellos, diagnósticos de microorganismos en el país, ¿no? En México. Y, obviamente, la instalación del Centro de Recursos Genéticos Microbianos que comentaba la doctora Elizabeth al principio, que se encuentran de Petitlán, Jalisco. Entonces, es algo de lo que también ha pasado en Subnar Gen por acá. Muchos de los colaboradores de este libro participamos desde los inicios del subsistema. Recuerdo el sexto simposio de recursos genéticos para América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo, ese es un simposio que se lleva a cabo cada año, ¿sí? Es de toda América Latina. Se llama así, el... Cir... Cirgeal. 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 Exactamente. Entonces, bueno, eso se llevó a cabo aquí en el 2007. Y fue la primera vez, ¿sí? En que en esta ocasión se invitó a participar en la área de recursos genéticos microbianos. Originalmente era solo, de nuevo, animales y plantas. Entonces, fue la primera vez. Y en esa ocasión estuvo la doctora Valeria Sousa, ¿no? Que ya platicaba sobre sus capítulos, el doctor Ronald Herrera y varios más coincidimos en este... Y ahora, de nuevo, coincidimos en este libro. Cabe mencionar que a partir de entonces, las ediciones de este simposio han sido ya incluyendo a microorganismos, desde el 2007 a la fecha, se siguen haciendo anualmente. Y el año pasado ya cambió a... Ya no es de América Latina, sino de las Américas, ¿no? Incluyeron a Estados Unidos y Canadá. Y ya incluyen las tres agresas de simposio, recursos genéticos. Recursos genéticos de animales, plantas y microorganismos. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Bueno, justo el primer capítulo de este libro que estamos presentando, lo encabeza la doctora Sousa y su equipo. Es un excelente principio que nos habla sobre la inmensa biodiversidad microbiana y lo que se puede descubrir y entender sobre las funciones metabólicas y las relaciones simbióticas a través de desenterrar la historia de Cuatro Ciénagas. Ya nos había comentado la doctora Sousa, ¿no? Un poco de lo que hablaba la doctora Sousa. Este lugar Cuatro Ciénagas es el lugar encallado en el tiempo, en el estado de Coruila, utilizando herramientas moleculares modernas como mitagenómica y otras. Conforme avanzan los capítulos, reconozco colegas muy estimados, como los doctores Laura Hernández de Tlaxcala, el doctor Jesús Pérez Moreno del Colegio de Postvaluados, el doctor Juan Ferreira, el doctor Pilar Rodríguez, el doctor Pedro Mendoza, Alejandro Arbón, Alarcón, que estuvieron siempre aquí en el cañón en las incansantes reuniones, antes Zagarpa, ¿no? Ahora este nuevo centro que se llama SADER, la Secretaría Zagarpa, que era la Secretaría de Agricultura, la Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación, que ahora se llama Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En aquel tiempo ya no hablábamos entre investigadores, teníamos que empezar a platicar con gente del gobierno, con más administradores, y pues tratar de ellos explicarles a estos gestores administrativos que los recursos genéticos microbienos, aunque no se ven a simple vista, son invaluables, y poseen un potencial biotecnológico que necesita seguir siendo explorado. Me acuerdo algunos reuniones que nos decían, bueno, ¿y cuánto van a producir? Le damos un proyecto, ¿y cuánto van a producir? Porque si yo les digo a los ganaderos, me dicen cuántas toneladas y litros de leche nos van a dar al año, y todo lo que va, y microorganismos, ¿qué nos van a dar? Y nosotros, es que no es tangible, no les podríamos decir con números eso, hay miles de aplicaciones. Entonces, era un reto realmente tratar de dar a conocer eso. Sigo leyendo, me encuentro con colegas, con quienes compartimos juntos reuniones regionales y simposios, como todos los que organizó el SOMERGEN, y por ejemplo, en el SISI, en el 2009, hubo uno que eran microorganismos y sus aplicaciones en industria y la agricultura. Y ahí el doctor Salvador Rodríguez platicaba y mostraba videos muy impresionantes de lo que pueden ser los protozos, ya vimos los nematros y los protozos también, o sea, diminutos eucariotes que parecen haber sido los inspiradores de varias películas de aliens, como en la cara de ver, no, ya no nos cuentan. Pero, como nos cuenta el doctor Rodríguez en su capítulo, son sumamente importantes para el equilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, menciona que las variaciones de la comunidad de Amedas se correlacionan con cambios fisicoquímicos en las raíces de cada planta, y generan diferentes microambientes. Entonces, realmente, todos los microambientes están involucrados en procesos que nosotros sí podemos ver a simple vista. Que la planta crezca, que los borregos se hagan bonitos, que tengamos una mejor producción, tiene que ver desde el principio con cosas que no podemos ver, y estos son los microambientes. A lo largo del libro podemos encontrar ejemplos de investigaciones que presentan el uso de técnicas modernas, moleculares, que son complementarias a las tradicionales. Demuestran estudios fundamentados, completos, que son un reflejo de la voracidad por descubrir más de esta gran biodiversidad que aún no terminamos de conocer. El capítulo de Biología Molecular y Genómica Microbiana, presentado por el doctor Rafael Pirojas y sus colaboradores, ellos trabajan en el SISI, un centro con la CIP de Yucatán, presentan ejemplos. En este capítulo, los doctores describen las nociones generales sobre aplicaciones de las técnicas genómicas en el estudio de la diversidad microambiente, algo de lo que comentaba la doctora. Esa parte en México es mucho menos desarrollada que la parte biotecnológica de aplicaciones. La revolución del conocimiento que causó la metagenómica al permitir accesar el potencial genético prácticamente ilimitado de los microorganismos cultivables y no cultivables. También nos habla de los fundamentos de las técnicas de secuenciación, de alto rendimiento que se disponen en México, o de un enfoque dirigido realmente a lo que se hace en México, y culminan con la información sobre análisis secuenciales masivos que se establecerán en el espacio mexicano para analizar comunidades microbianas. Y ahí empiezan a dar ejemplos, empezando por los casos de Cuatrociénegas, por ejemplo, de zonas extremófiles como Cuatrociénegas, como cenotes, como fosas marinas, fosas enfermariales, donde hablan de cuál y quién, de la diversidad microbiana, cuántos y quiénes son los microorganismos que habitan en esas zonas. También hablan de zonas de interés cultural, como los monumentos prehispánicos, o la zona de Xochimilco. Y tocan las asociadas a los alimentos y bebidas tradicionales de México, como el mezcal, pulque y pozol. De todos estos ambientes se han hecho estudios de diversidad microbiana en México. Y sí, muchos son mexicanos que estamos trabajando en eso. Precisamente uno de los capítulos finales de este libro, donde tuve yo oportunidad de participar con las doctoras Carmen Huacho, Patricia Lápez, la doctora Gloria Díaz y Tereflores, que están aquí con nosotros también, habla sobre los microorganismos fermentadores en los alimentos. Es otro ámbito que tal vez no pensamos que tenga tanto impacto, porque no los vemos, pero realmente esta microbiota compleja, compuesta por diferentes grupos de bacterias, hongos y levaduras, transforma las materias primas y las hace más atractivas para el consumidor, a través del cambio de proteías sensoriales, color, textura, olor, sabor. Y que por si fuera poco, ahora sabemos que muchos de estos microorganismos que están presentes en este tipo de alimentos fermentados, pues proporcionan beneficios adicionales. Ya sabemos que el pulque es prebiótico, que el pozole también, que tienen compuestos prebióticos y que tienen probióticos, los microorganismos benéficos para nuestro factor intestinal. Entonces, de esta forma, los autores describen los procesos, actores e interacciones microbianas, en este caso del pulque y el pozole, como ejemplos de esta familia de alimentos y bebidas fermentadas tradicionales de México. Y concluyen que los conocimientos derivados de estas investigaciones se pueden utilizar para generar tecnologías con el fin de industrializar y expandir la distribución de estos alimentos fermentados, o bien desarrollar nuevos productos aprovechando las características especiales de la microbiota. Una de las grandes búsquedas actualmente de mejorar nuestra alimentación, de hacer los procesos más sustentables, es regresar a lo natural. Y no nada más en México tenemos estos alimentos fermentados. Podemos contar, seguramente les sonará el kéfir, el famoso yogur de búlgaros. Bueno, las cervezas es un alimento fermentado también, alguno de los compuestos, o se fermenta a veces por levaduras, pero así podemos hablar del kimchi, podríamos hablar del tempe, de miles de alimentos fermentados que en distintas regiones del mundo se desarrollan, y que están teniendo mucho éxito como productos, están regresando como productos que dan beneficios extras a nuestro, que nos dan bienestar a la hora de consumirlos. Entonces, bueno, termine de decirlo que este libro, como menciona el doctor Peña Cabrales en su prólogo, constituye un estímulo para aumentar la investigación ante la riqueza biológica de nuestro país. Ya vemos que nuestra riqueza va en todos los ámbitos, en todos los campos, en donde volvemos a ver seguramente los microorganismos. Entonces, esta riqueza no observable a simple vista, pero que abarca todo lo que se presenta en este libro, desde los microorganismos cultivables, no cultivables, bacterias, hongos, levaduras, hongos, nematos, protosos, cianoprocariotes, algas, cianobacterias. Entonces, realmente este libro es algo, es un compelido muy completo de todos los microorganismos que podemos encontrar, y de los cuales tenemos una riqueza, que como decía al principio, el microorganismo no está contabilizado, hay un estimado, pero realmente no se puede contabilizar. Entonces, pues sencillamente les recomiendo ampliamente el libro. Muchas gracias. Como les decía al inicio, fuimos tres los coordinadores de la obra, la doctora Pilar Rodríguez, el Colegio de Postgradados, uno de ellos, y pues ella nos dará su perspectiva de cómo ocurrió todo esto. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, en realidad creo que para todos, como ya comentaron Isabel, Javier, Dolores, Pedro, y todos nuestros compañeros que han estado participando en las diferentes actividades de lo que fue el Sistema Nacional de Recursos Genéticos Microbianos, tenemos muchos años de convivir, y hemos luchado mucho porque los microorganismos se consideren como una parte importante. Aquí hablamos de recursos genéticos, pero en realidad forman parte de los recursos biológicos, de los recursos naturales, a diferentes niveles de organización biológica, pero están involucrados en todos estos niveles. Bien, yo voy a dar un poco de antecedentes, porque definitivamente el resultado que tenemos ahorita de este libro no es de unos cuantos. Van a ver ustedes la cantidad de investigadores que participan de todo el país, las diferentes instituciones que participan de todo el país también, y bueno, pues es muy grato para nosotros recordar algunas cosas por las que pasamos y también reconocer, sobre todo, reconocer el trabajo de todos los compañeros que han estado participando aquí. Entonces, esta es mi participación en este caso, pero sí también debo de mencionar algo muy importante, México participa en acuerdos internacionales sobre biodiversidad. Está la Convención Mundial sobre la Biodiversidad Biológica que se llevó a cabo en Río Tejaneiro, Brasil, en el 92, y que los objetivos principales son la conservación de la biodiversidad biológica, de la diversidad biológica, perdón, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Estos son objetivos muy importantes, muy loables, que creo que de alguna forma estamos ahorita en un momento de desarrollo de la sociedad humana que debemos de reconsiderarlos profundamente. Y también como complemento de esta Convención sobre la Biodiversidad Biológica está el protocolo de la Goya que entra en vigor desde el 2014 y que menciona que debe haber un acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven en su organización. Si esto implica, tiene implicaciones también muy profundas, éticas también, por supuesto los investigadores, los científicos, debemos de responder a estas propuestas. Y sobre todo en un país megadiverso como México, habíamos mencionado estos acuerdos internacionales, ahí están, 92, 2014, aunque ya había estado también desde antes propuesto el protocolo de la Goya. Sin embargo, no es fácil de repente entrar a percibir la presencia, la importancia y el papel que juegan los microorganismos. Y como lo había dicho también la doctora Dolores Reyes Duarte, existen instituciones a nivel internacional, en este caso es este que llamamos el Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, el CIRGIAL, que ya en el año pasado tuvo su última edición y ya se reconoce como el sistema Simposio de Recursos Genéticos para las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Este año, en 2007, fue la Universidad Autónoma de Chapingo en su CEPI Medición del CIRGIAL quien organiza estas actividades e incluyen recursos citogenéticos y pecuarios. Y por primera vez, aceptan, nos invitan a participar con la parte de recursos genéticos microbianos. Fue realmente una sorpresa que vieran la importancia que tienen los recursos genéticos microbianos, obviamente, en la parte aplicada, pero empezamos ahí. En 2007 empezamos a conformar un grupo de investigadores, perdón, se hizo un simposio en la Ciudad de México, en un hotel, en el Ratson, se hizo esta, estas presentaciones se llevaban a cabo ahí, participaron investigadores de alrededor de 12 instituciones del país y fue cuando se incluye en el análisis de los recursos genéticos a los microbianos aquí en México. También tenemos, me parece importante mencionar que en el año 2000 había ya, perdón, me voy a referir a la parte de abajo, Capelo, Donovar, y Yono en el 2000 publicaron un artículo muy interesante que se llama La biodiversidad microbiana en México. Está publicada por Biodiversitas que pertenece a la Conabio. Ustedes lo pueden leer. Sigue siendo muy vigente este artículo y ahí, me voy a adelantar un poco, van a hablar ellos de las limitaciones que hay para el estudio de la diversidad de los microorganismos. Y hablan de limitaciones técnicas para su detección, identificación y cuantificación. Y hablan de que hay pocos recursos para el estudio de la diversidad de los microorganismos. A pesar de que la microbiología es un área muy antigua y que se han trabajado en muchas áreas, principalmente en la microbiología médica, poco se desenfoca hacia la parte de los microorganismos como recurso genético. Y ellos mencionan en este artículo que esperan que el desarrollo de las nuevas áreas como son la biología molecular, la evolución molecular y la informática, específicamente la bioinformática, sean claves para que pueda desarrollarse más el estudio de la diversidad de los microorganismos. Y sí, de alguna manera ha sido así. Esto es en el 2000. Y también quisiera comentar que por otra parte también ha habido gente muy interesada en la conservación exíptica de los microorganismos. Tenemos, por ejemplo, gente que estaba principalmente microbiólogos de Politécnico interesados en la colección de cultivos. Ahí muestro tres colecciones que se han desarrollado, que se establecieron en el 92, 72, perdón, en el 94 y que finalmente también fueron apoyadas con la CONAVI. Entonces ya había, por supuesto, mucha gente trabajando en los aspectos de microorganismos, pero no con este enfoque de recurso genético y recurso biológico y recurso natural. Bien, entonces, es precisamente en el 2007 a raíz de este simposio de recursos genéticos microbianos que recibimos la invitación por parte del Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Sagar-Peles-Bip, que ya no existe en la actualidad, nos invitaron a formar, a integrar un proyecto, un proyecto a nivel nacional sobre recursos genéticos y estábamos alrededor de 45 investigadores, la mayoría estaba en la parte de fitogenéticos, otros estaban en la parte pecuaria y algunos cuantos estábamos en la parte de microorganismos, en la parte de recursos microbiales, la parte fitogenética que tenía años ya trabajando, se conforma a este grupo y esto responde, me voy a adelantar un poquito, en julio de 2008 responde al llamado de la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa para que nos integremos en lo que se conoció en ese tiempo como el Sistema Nacional de Recursos Genéticos de México, el Sinargen y este Sinargen estaba conformado, lo propusieron, estuviese conformado por cinco subsistemas, el subsistema de recursos fitogenéticos, de recursos pecuarios genéticos, de recursos genéticos acuícolas, recursos genéticos forestales y recursos genéticos microbianos y como bien decía la doctora Dolores Reyes Duarte, nos costó mucho trabajo convencer a los administrativos, a la parte de gobierno, incluso a los políticos de hacerles ver la importancia que tenían los microorganismos como parte de los recursos genéticos y de los recursos naturales. Sin embargo, creo que teníamos muchos argumentos y teníamos mucha experiencia y conocimiento de los que participábamos ahí y de alguna forma les hicimos ver la importancia que esto tenía. Fue cuando se establece oficialmente el subsistema nacional de los recursos genéticos microbianos subnarge, formando parte del sistema nacional de recursos genéticos de México. Participaron 65 investigadores de 45 instituciones de investigación y enseñanza de todo el país. Lo primero que teníamos que hacer era ¿cuántos sabemos trabajando con microorganismos en el país? ¿qué áreas trabajamos? ¿cuáles son los recursos con los que contamos? ¿cuáles son la problemática y las necesidades? Todo esto lo fuimos establecimos cuestionarios, establecimos reuniones a nivel nacional para conocer esa diversidad y también para ver dónde encontramos a los microorganismos en todas partes. En todas partes los encontramos en el suelo, en el agua, en el aire, formando parte de las plantas, de los animales, del ser humano y como muestro aquí la biodiversidad de México y como ya lo han dicho es muy amplia, es un país mega diverso. Hay una información muy importante en cuanto a la diversidad de plantas, la diversidad de animales, la diversidad cultural, la diversidad de ecosistemas de hábitos. Pero si los microorganismos están en todas partes debe de haber una gran diversidad de microorganismos también. Ahí hay algo importante que menciono, dice aquí y los microorganismos forman parte intrínseca de los seres vivos a tal grado que son un complemento simbiótico y regulador de las poblaciones y especies evolucionando con ellas. No podemos hablar de la vida en este planeta sin considerar la parte, esas relaciones simbióticas que formamos todos los seres vivos incluyendo a mismos microorganismos con otros microorganismos y evolucionando en el planeta. Bien, entonces tenemos aquí rápidamente impactos y beneficios de los microorganismos en la alimentación, en la agricultura, en la producción, en la sustentabilidad de los sistemas y en la salud humana. Aquí ya se los había mencionado el objetivo del Sistema Nacional de Recursos Genéticos de México aumentar el conocimiento, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable, integral, justo y equitativo de los recursos genéticos del país, acuáticos, agrícolas, forestales, microbios y pecuarios de importancia biológica y económica para la agricultura, alimentación y ambiente en bien de la sociedad mexicana. Esto es algo muy importante, por supuesto que cuando nos presentan esa propuesta de proyecto creo que nos emocionamos, decidimos participar porque tenía ese enfoque integral, ese enfoque orgánico, ese enfoque sustentable. Bien, aquí es cómo se conforma el grupo, se forma un comité central, se forman, este comité, ven ustedes los nombres, las instituciones de diferentes partes del país, del norte, del centro, del sur, del sureste y que participamos en todas estas actividades. Organizamos seis redes de trabajo o nodos regionales en el país, está la región o nodo, región Golfo Sureste, región metropolitana, región sur, región norte, región noroeste y región centro y en cada una de ellas se agruparon, se aglomeraron investigadores en las diferentes áreas. Hicimos reuniones en cada uno de estos lugares, en Yucatán, en Merida, en el Sisi, hicimos la reunión del Golfo Sureste, en el SIDIR de Oaxaca hicimos la del sur, en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo hicimos la del centro, en la Universidad de Baja California hicimos la del noroeste, en el centro de biotecnología y genómica hicimos la del norte, aquí en la Facultad de Ciencias hicimos la del centro, el doctor Javier Álvarez nos ayudó a integrar lo que era la reunión del centro y se organizó un simposio a nivel nacional. El objetivo general del subsistema ya de recursos genéticos microbianos fue el estudio conservación, manejo y aplicación de los recursos genéticos microbianos en México, estos fueron sus objetivos particulares en ese momento de realizar un diagnóstico de los recursos genéticos microbianos de México, quién trabaja, dónde trabaja, qué aspectos, qué microorganismos se trabajan más y posteriormente de que establecimos una serie de cuestionarios y hicimos una serie de actividades propusimos un plan nacional de acción para el desarrollo, conservación, conocimiento y manejo de los recursos genéticos microbianos. Establecimos líneas prioritarias en este, ahorita lo vamos a ver, pero en este libro justamente en el plan nacional de acción van a ver ustedes propuestas de líneas prioritarias de acción, investigación, conservación, manejo y aplicación, regulación y normatividad y desarrollo y fortalecimiento de capacidades. Hay un libro para el diagnóstico y hay un libro para el plan nacional propuesto al gobierno. Estos fueron dos documentos que se entregaron al gobierno de México y se han entregado en la administración pasada, se entregó también, se han entregado a diferentes instituciones de todo el país y estas fueron las actividades que en dos años y medio realizó el Subnargem, seis reuniones regionales, dos simposios nacionales, cinco talleres, participación en seis congresos nacionales, participación en congresos internacionales, una exposición abierta al público que creo que fue una experiencia increíble por el interés que mostró la gente, los niños, en participar en esta exposición. Duró tres días y sin embargo la gente nos pedía que dejáramos más tiempo la exposición. Bueno, cinco publicaciones específicas a nivel regional, nacional, esta es la portada del diagnóstico nacional, que tienen ustedes el objetivo general, si están interesados podemos proporcionarles copias de este trabajo, el plan nacional de acción, también aquí está, es el que les acabo de mostrar y estos son los objetivos específicos de ese plan, presentar la problemática, las necesidades y propuestas y acciones, las fortalezas del México, definir estrategias y líneas de acción para la investigación, conservación, manejo y aplicación de los recursos genéticos, promover la creación y fortalecimiento de redes o no regionales de investigación, conservación, manejo y aplicación de los recursos genéticos microbianos, estos son algunos de los principales problemas que detectamos, es una lista larga, ustedes pueden ver las que marqué algunas con otro color, pérdida de material genético microbiano nativo, como consecuencia de la pérdida de ecosistemas y agroecosistemas, el cambio de uso del suelo en nuestro país está causando problemas muy fuertes en todo lo que es la diversidad biológica, desconocimiento de la, este, perdón, este segundo punto, desconocimiento de la diversidad microbiana y necesidad de la conservación in situ, muy importante, la conservación en situ es importante, pero la conservación en los lugares es creo que mucho más importante, poca investigación dirigida hacia los microorganismos como un recurso genético en México y la última, falta de un enfoque integrado, interdisciplinario e interinstitucional a nivel gubernamental, a nivel académico, científico, empresarial, técnico y de productores relacionados con el conocimiento, conservación, manejo y aplicación de los recursos genéticos microbianos. Dolores hablaba, les comentaba la doctora Dolores que el año pasado estuvo la última edición del simposio del CIRGEAL, sistema de investigación para los recursos genéticos de las Américas y pues en lo personal a mí me da mucho gusto comentarles que participó la CONAVIO, ya se trabaja con otro enfoque, participó la CONAVIO, se ve ahora hace dos semanas fue el día de la biodiversidad y ustedes pueden ver hay una página en la CONAVIO que están hablando sobre la diversidad en México y hay instituciones como el INIFAD, el Centro Nacional de Recursos Genéticos, obviamente todas las partes biológicas y microbiológicas. muy interesante esto que quiere decir que estamos de alguna forma hemos luchado y creo que hemos conseguido de alguna forma quizá pequeña la integración de estas áreas de diferentes áreas de diferentes disciplinas e instituciones. Estas son las cinco publicaciones a nivel regional sobre los recursos genéticos micropianos de México que salen también está el de la zona sureste en medio está el de la zona sur el de la zona centro la zona noroeste y la zona norte cada una integrando trabajos que realizan los que han realizado investigadores de cada una de esas áreas y que participaban en estas actividades del Zona GEM participamos en la creación desde la la propuesta la visión la construcción y la implementación del Centro Nacional de Recursos Genéticos que está en Tepatitlán Jalisco la doctora Isabel Baruá menciona que bueno se tenía el temor de que fuera como un elefante blanco es una construcción muy bonita muy bella a la entrada tiene mosaicos de colores que están representando la parte del material genético del maíz visítanlo cuando puedan además hay gente pues creo que muy importante trabajando ahí muy comprometida trabajando ahí originalmente este Centro Nacional de Recursos Genéticos se tenía considerado que hubiera un consejo técnico interinstitucional que en la actualidad está el MIFAP es la institución que lo dirige obviamente interactuando con otras instituciones y bueno aquí tenemos una fotografía hicimos un un ciposo sobre el microorganismo su diversidad su potencial biotecnológico en el 2011 ahí ya vemos más o menos una mitad de los investigadores que participamos en este proyecto del Centro Nacional de Recursos Genéticos y abajo se pueden ver algunas de las áreas frías los tanques de nitrógeno líquido para la conservación en situ digo perdón en situ de los microorganismos y bueno todo esto finaliza con esta propuesta en 2011 los investigadores el doctor Javier Álvarez nos proponen ¿por qué no escribimos un libro sobre los recursos la biodiversidad no recursos genéticos ya la biodiversidad de microorganismos en México ahí está a los investigadores de su imagen se nos proponen los diferentes temas que podrían incluirse que participen y bueno pues después de 8 años tenemos el libro 23 capítulos 84 investigadores de diferentes instituciones 22 instituciones pues estamos muy contentos definitivamente esta es la portada del libro es como lo va a explicar Javier una versión electrónica por ahorita y pues esto es lo que yo quería decirles platicarles un poco sobre la historia y nuevamente comentarles que es un trabajo de mucha gente de mucha gente que permanecimos juntos la doctora Dolores le tocó estar durante un año prácticamente cada semana teníamos reuniones en el SIN el Sistema Nacional de Investigación y Tecnología de la Zagarpa estaba en sola ya ni está ahí ya ni existe ahora lo quitaron pero ahí nos reuníamos en verdad con nuestros recursos porque pues los microorganismos no existían nadie los veía entonces les caíamos muy bien porque éramos muy trabajadores pero en realidad no contábamos con recursos y durante un año con nuestros propios recursos íbamos y veníamos íbamos y veníamos comíamos Pedro venía de Cuernavaca Dolores bueno algunos de la Ciudad de México otros de Texcoco algunos de Tlaxcala pero lo hicimos con mucho gusto y nos da por supuesto también mucho gusto que lleguemos a este punto con la culminación de la publicación del libro y bueno pues yo en lo personal a todos mis compañeros muchas gracias pero también a Javier porque Javier el doctor Javier Álvarez ha insistido mucho y ha pues por supuesto dado el apoyo yo a Javier le tengo un cariño muy especial porque en el simposio nacional que hicimos teníamos dificultades para obtener los recursos teníamos muchas dificultades logísticas los administrativos de repente no ver la importancia de que a pesar de que no podíamos justificar inmediatamente todos los gastos necesitábamos más recursos y bueno Javier fue un apoyo muy fuerte para ese simposio nacional pues muchas gracias si nos pasamos aquí en frente por favor y entonces alguien tiene la prueba de en su correo pero y en el tuyo no lo tiene ah si también voy a traer a mi correo te lo mandé es que en teoría debe abrir estando en la marca te lo mandé que dicen hace libro o algo así bien muchas gracias a mis colegas y compañeros por por sus intervenciones y pues me toca a mí el cierre y quisiera hacerlo no tanto por la parte del contenido y la parte académica del tema sino referirme a dos cosas uno a los agradecimientos y el reconocimiento de todos los que tuvimos que trabajar a lo largo de estos varios años para que estos para que esto se consiguiera mis compañeros y coautores sabrán que fue muy complicado y que en este andar tuvimos que pedirle su apoyo para hacer todas actualizaciones de los capítulos después de haber entregado digamos la contribución original las contribuciones como todo producto académico tuvieron revisión de pares entonces además de los números que mencionó Pilar imagínense ustedes el coordinar a en promedio dos revisores que tuvo cada uno de los capítulos que es más o menos el estándar que nos hemos fijado en la academia para para la rigurosidad del continente de la información entonces realmente fue muy complicado el contacto no solamente entre nosotros sino con todos los revisores tenerlos hacer las correcciones pertinentes el proceso pasó por la comisión editorial de la facultad de ciencias porque así tenía que ser el principal sustento económico que tuvo fue un programa que tenemos dentro de la UNAM que se llama PAPIME que es el programa de apoyo a proyectos de innovación y mejoración de la enseñanza que fue el que con el que finalmente con cuyos recursos se hace la publicación electrónica y pues ello de acuerdo a la normatividad debe ir seguido por una aprobación del comité editorial respectivo entonces el comité editorial solicitó nuevamente una revisión de DOR valga la redundancia revisores generales que nuevamente hicieron comentarios y había que ir otra vez a los autores a que hicieran las adecuaciones solicitadas por estos dos revisores generales entrado en este en este punto y no me detengo a platicar seguramente ustedes se recordarán las dos vías que intentamos complementarias para publicar el libro que fueron trillas y el propio colegio posgraduados porque nuestro objetivo inicial era hacerlo impreso efectivamente por diversas razones no fue posible pero entonces se presentó la opción y además por la complejidad del contenido imágenes fotos ilustraciones esquemas listados diagramas en fin muy difícil la comisión editorial y la encargada aquí del departamento editorial en ese momento la maestra Patricia Magaña la cual quiero agradecer no está aquí y estuvo un momentito con nosotros la otra de ellas la licenciada Mercedes Pérez Job que siguieron durante todo este tiempo la parte del proceso en cuanto a la edición nos dijeron creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que sea una edición electrónica al final y obviamente eso disminuye mucho los recursos entonces de todas maneras es algo al menos no sé ustedes cómo les esté llenando sus instituciones pero en la UNAM está empezando a ser un proceso importante de digitalizar mucho de la producción editorial digamos propia a través de libros y capítulos entonces esto llevó otra vez a una nueva vía a través de lo que es la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación es una dirección a nivel global de la universidad que tomó en sus manos la edición hizo los formatos hizo los comentarios correspondientes y finalmente tenemos el producto este ya ya entraste ¿verdad Irene? ok bueno ahorita les explico eso entonces además de iniciar mis agradecimientos a todos los autores muchísimas gracias por su paciencia este por su colaboración por su comprensión este tuvimos de todo evidentemente a lo largo de este de este proceso pero finalmente está aquí con ese contenido que ya esbozaron mis mis colegas a las propias Patricia y Mercedes como parte de la labor del departamento editorial en la facultad y hay tres personas más que fueron muy importantes en toda esta comunicación imagínense la integración de los archivos imagínense el no perder la versión con correcciones para dársela en todo caso al revisor o para dársela ya incorporados a Patricia y a Mercedes obviamente con una supervisión nuestra que teníamos una organización por secciones dentro del libro para ir haciendo ese seguimiento y esas tres personas fueron este uno Irene Sánchez como siempre al pie del cañón y ayudando muchísimo en el proceso la doctora Irene que es coautora también en uno de los capítulos pues bueno ella fue la que al final manejó la comunicación a través del correo que tuvimos del libro mensaje a los autores y demás más mucho de este trabajo de recopilación de archivos integración etcétera muchas gracias a Irene dos personas más a lo largo de todo este tiempo a Lisbeth Guzmán que hace mucho tiempo no la vemos pero nos ayudó mucho y para integrar lo que fue la última versión este ya digamos final ya con vías de hacer la producción electrónica la bióloga Yesenia Gómez ella nos ayudó a pues a tener los archivos como nos estaba pidiendo el departamento editorial para la DGTIC y revisar digamos lo que fuera necesario para este tener la la información muchas gracias a a a todo a ellas bueno el libro es electrónico y les queremos comentar lo siguiente si tenemos la propuesta y la intención esperemos que adquiramos una nueva fuente de energía después de mostrarles esta presentación de hacer con estos capítulos una versión impresa que seguramente habrá que actualizar obviamente habrá que actualizar ¿sí? entonces estamos los coordinadores en principio con la disposición de ver que es una posibilidad a través del colegio posgraduados de que esta misma obra pudiera ser impresa como decía Isabel todavía hay un requerimiento de sentir el libro en las manos ¿no? bueno nosotros les avisaremos porque nuevamente habrá que hacer gestiones habrá que ver recursos habrá que ver tiempos etcétera y pues pediremos otra vez a los autores en todo caso su acuerdo no su consentimiento ahí con una etapa que hay que pasar previa los derechos ustedes saben que todo libro genera un derecho y ustedes nos hicieron favor como contribuyentes como coautores de firmar una sesión de derechos los derechos los tiene ahorita la UNAM porque el proyecto PAPIM es el que financia la edición electrónica entonces para hacer una edición impresa en otra institución tiene que haber un acuerdo o una sesión estoy hablando desde el punto de vista jurídico o sea yo tengo que pasar de DGTIC Facultad de Ciencias por la Dirección General de Legislación Universitaria para hacer esa transición de derechos y que se está de acuerdo en que se vayan a la impresión de una obra impresa valga otra vez perdón la redundancia entonces nosotros tendríamos que ver ese camino legal oficial y demás comunicarnos con ustedes para en todo caso tener su consentimiento acuerdo y disposición hacer pues una una actualización y entonces hacerlo conducente para llegar a la edición a tener una edición impresa paralela digamos ¿no? veremos cómo nos va en este nuevo impulso está aparentemente una puerta abierta nosotros tenemos la disposición estaremos en comunicación para ello bien ahora lo que quiero explicar es lo siguiente les vamos a mandar así como Irene entró ahorita quizás no se dieron cuenta pero a su correo electrónico de los autores ese link digamos archivo ¿cómo funciona esto? ustedes van a recibir es como si fuera un archivo pero lo tienen que abrir con un lector de libros electrónicos el que aquí me han sugerido y a ellos es el que les recomendé cuando hicieron la revisión es el que les mandamos es un software que se llama Calibre entonces por favor coautores con el software Calibre si es una HP ¿sí? si es una Mac las Macs tienen el lector de ebook y lo va a abrir automáticamente como lo uso ahorita con la Mac de Irene ¿de acuerdo? entonces Irene se puede a lo mejor podrías moverte un poco pues es un software que permite moverse entre páginas entre capítulos que permite agrandar la imagen que la permite disminuir y este entonces la petición aquí es y esto lo vamos a hacer para todos obviamente aquí no estamos todos los coautores lo vamos a hacer en un correo electrónico entonces va el link y ustedes van a poder entrar si tienen el software el calibre o entran a través de una imagen ajá como me explicaba Mercedes los libros electrónicos no tienen páginas como tal depende su computador el software que usen y demás puede ser que les muestre en algunos pueden mostrar hasta 1600 páginas lo cual no es cierto ¿no? entonces pero digamos es como las ventanas que va que va abriendo este sí dice pero según me explicaron ellas no hay una paginación como tal por eso cuando yo les mandé la cita completa no dice el libro tiene 300 y tantas páginas que son más o menos las impresas como 380 no es equivalente yo entiendo que en una cita electrónica no necesariamente nos deben pedir o debemos dar el número de páginas que tienen ¿de acuerdo? entonces coautores por favor lo que queremos pedirles es que nos ayuden a que ustedes si lo tengan y lo van a poder abrir pero para todos los demás interesados que esperamos sean mucho nuestros estudiantes nuestra familia quizá interesados amigos etcétera obviamente lo vamos a dar a conocer por muchas vías es que lo compren que lo compren y como es vía es evidentemente vía electrónica ¿sí? entonces está ya a la venta en la tienda virtual de la facultad de ciencias que se llama no sé si podemos ¿crees que funciona si hacemos eso? si googleas Plaza Prometeo Prometeo es nuestra escultura que es nuestra ícono en términos del escudo de la facultad que está aquí enfrente saliendo de la biblioteca es el Prometeo la tienda en línea de la facultad de ciencias se llama Plaza Prometeo entonces si ustedes entran a Plaza Prometeo vaya y se ofrecen muchas cosas unas son gratuitas y otras son venta de publicaciones y otros productos que ofrece la facultad de ciencias entonces la petición es que es muy barato para cualquier interesado que no sean los coautores ¿no? o en fin si batallan vale 100 pesos en compra electrónica o sea la idea es que esto ayude a promover porque un objetivo que tuvimos muy importante es que esto sea un incentivo y un libro que sea de consulta ojalá para muchos de nuestros estudiantes no tesistas sino en nuestras clases todos damos clases en distintos niveles e instituciones y que puede ser muy fácilmente obtenible es muy barato por eso pero con la idea es que muy fácilmente entrando a la página y hay ahí un seguimiento de cómo hacer la compra en línea muy fácil esa sería la segunda petición la primera lo abren con su software y la segunda es que nos ayuden a que no pasen el software o no pasen el link ¿no? sino que lo que digan es cómplenlo en plaza Plamenteo de la Facultad de Ciencias lo cual ayudará obviamente a enriquecer digamos en términos de recursos la recuperación del proyecto Papime sino también pues a promover que los estudiantes de todos lados puedan acceder a él y tener su propio link pagando esos digamos derechos de 100 pesos que son que son muy baratos ¿sí? Entonces pues esa sería la petición en cuanto sea posible ahora ya saben en lo general les vamos a mandar las indicaciones y el link a todos los coautores para que ahora si ya entren digamos tengan su propio libro en su computadora y vean ya toda la obra como quedó y nos ayuden a promoverla aquí estará promovida en Plaza Prometeo en las redes sociales de la Facultad en la página de la Facultad si cualquier cosa podemos hacer por hacer una presentación no exactamente la misma sino quizá algunos de nosotros como coordinadores con otros coautores e ir a otros lados yo creo que eso va a ayudar muchísimo para promover esto que efectivamente surgió en una reunión en la zona que fue en Michoacán donde efectivamente dije deberíamos hacer un libro de microalimos de México esperemos que esto sea un estímulo para que vengan otros tantos y pues incluso ya hemos platicado también se imaginarán de hacer un segundo volumen de esta misma obra pues habrá que medirle el agua a los tamales perdón por las palabras para ver la factibilidad de eso así es que muchas gracias a todos por su apoyo por su comprensión gracias por estar aquí y bueno incluso a mi familia también a mi esposa a mis hijas que siempre han sido muy apoyadoras para esto muchas gracias tenemos algunos minutitos yo tengo que estar en unos minutos otro evento importante los invitamos a un convenio importante de la facultad con la reserva de Ecológica del Pedregal en el auditorio principal de la facultad en la entrada ese se va a transmitir por Facebook Live en fin estamos unos minutitos antes de que al menos yo salga corriendo si tienen alguna duda o comentario fíjate que en términos de regalo no sé o sea lo que sí sé es que la persona que entra a la página y compra tiene su link y ya entra y tiene el libro a lo mejor lo más fácil sería decirle toma los 100 pesos y tú entras tu línea hacia el proceso creo no sé bien cómo funciona electrónicamente si hay candados o no en la parte técnica no lo sé todo eso lo maneja la coordinación de cómputo ni siquiera lo maneja el departamento editorial de la facultad lo maneja la coordinación de cómputo entonces probablemente tenga un candado si dice Lucía Varela entró compró y demás aquí está su link yo no sé si eso tú lo puedes transferir no tengo idea la verdad en la parte técnica ¿podría comentar algo sobre el programa para leerlo? el Explorer tal cual es lector también de estos entonces sí ¿funcionó así? sí para mí también funcionó así a mí a mí me habían comentado que el calibre era lo mejor pero bueno bueno abre y ve bien las figuras salen cortadas pero cuando las toca uno se extiende y se ve completa entonces ok qué bueno que lo comento es más fácil porque se está que se está ¿había más preguntas? había una yo quería comentar yo lo bajé con calibre y a mí me daba un texto el otro texto con todos los logos el capítulo bueno me daba como un formato de editor yo no pude bajar una forma así que pasaras a paginar sí por eso estaba así como que era complicado porque tenía tres ventanas y bueno dije mejor no borro nada porque capaz que después de esto me pudo bajar entonces ahí me quedé con esa versión y Graciela sí lo pudo bajar completo no sé qué pero yo tengo como y como que casi podía corregir cosas como el editor a mí me parece que quizá el tipo de computadoras que tengamos si es HP si es Mac y también los buscadores que tengamos quizá exploradores que tengamos quizá va a variar un poco eso yo lo abrí fácilmente también con extroler y lo abrí con calibre e incluso da una línea abajo en donde no es paginación sino da el porcentaje de lo que vamos avanzando y puede uno regresar y puede uno avanzar yo así en mi computadora así lo tengo yo no podía leer por capítulo tenía que cerrar un capítulo y abrir otro capítulo yo no sé perdón nada más para terminar es probablemente cuando uno completa el proceso de compra en línea den algunas indicaciones técnicas es probable ¿no? yo no yo no me he percatado de ello pero podría ser en todo caso si cuando empiecen a bajarlo y a verlo pues si nos mandan un correo tal vez siga abierto el correo del libro pues a lo mejor podemos turnar esas dudas tanto a Mercedes o de ahí a Marta Rico que es la coneadora de servicios de cómputo aquí y que nos ayuden a tratar de acostumbrarnos a este manejo del libro en esa forma si la doctora muchas gracias primero yo quisiera agradecer a todos ustedes y en primer lugar claro que tres editores de libro porque su trabajo era enorme eso comprendimos todo y algunas veces claro que perdimos nuestra paciencia como dice usted pero mejor dicho no perdimos paciencia sino queríamos que esa información que presentamos no se pierda su actualidad eso es la principal nuestra preocupación pero yo no sé como otros yo en el final de nuestro capítulo agregué que esperamos que vamos a tener segunda edición yo no esperaba que iba a tardar tanto para que las colegas cuya digamos algo sobre pitoplasmas no incluimos porque publicación era muy muy rápido porque no sé qué tan valoran estudios de pitoplasmas en México pero si la verdad ahora hay muchas instituciones donde hay estudios sobre ese tema y espero que en segunda publicación y más bien en la publicación en la empresa podemos hacer también algunas actualizaciones que no sucedieron necesarios claro por supuesto y la verdad te agradezco mucho porque Pilar Pilar tu trabajo no no tengo una escala para valorar porque desde primer participación en 2009 en Mexicali yo entendí tu entusiasmo tu dedicación y por fin tu enorme deseo deseo para que ese grupo funcione yo no la verdad no entiendo ahora si nadie ya no existe podemos hacer algo para que siga adelante yo pido una cosa por favor no ignoren a nosotros en paz parte de podemos hacer alguna también intervención para ayudar podemos ayudar tanto y con digamos parte financiera si cada de nosotros invierta su propio dinero no estaría mal y quizá podemos también invertir unos proyectos etcétera con gusto lo hagamos nada más para no solo apoyar sino un poquito acelerar ese proceso para que no dure tanto eso lo podemos hacer también como dice usted empujar pero no a ustedes pero esas organizaciones y Zagarba y otros que tienen la verdad su parte y su interés ahora no sé yo creo que han recopilado están publicando libros de biodiversidad de estados ya está publicado ese libro por parte de Conavio de Chiapas nos enviaron para ejemplo y ahora está en proceso biodiversidad de nuestro estado Baja California Sur y yo insistí en este parto la verdad para que incluyen también porque de microorganismos había nada más hongos para incluyen también bacterias y bacterias y algo de bacterias y en particular va a estar también un capítulo sobre citoplasmas eso es perfecto por eso me preocupaba para que nuestro libro salen antes del libro de nuestro estado claro ya salió muchas gracias por lograr porque sería algo la verdad un absurdo que biodiversidad de microorganismos de México salen luego de estado hay que seguir esa como nivel de jerarquía si eso ahora la verdad no me quedo claro como vamos a recibir yo avisé a mi grupo que hoy es presentación y yo voy y ellos van a esperar nosotros pensamos que vamos a recibir archivo vamos a recibir pero abrir para abrir como ya entendí debemos de tener ese software comprar o como no se obtiene en internet gratis tiene una muy buena departamento de informática y puede también ayudar en algo si es necesario para mi particular y otros también entonces entramos nos llega ese archivo pero cuando va a llegar digamos que a más tardar el lunes andamos con otras cosas pero a más tardar el lunes yo le he enviado a sus coautores a colega de Pilar Reina creo que ya vamos a tener antes yo le refiero a Reina Rojas y luego no entendí sobre qué hijos debemos de comprar no lo que yo digo es que la petición la petición es que si hay además de los coautores de sus capítulos alguien interesado en tenerlo que por favor no le den el link que le digan que entre a Plaza Prometeo que ahí lo está y que lo compren ¿no? esa sería la idea ¿ese libro venden aquí o también en línea? en línea bueno está en línea ¿el mismo archivo del libro va a llegar eso? sí les avisamos ¿no? ¿no separados? no porque digamos que en el texto del correo electrónico les explicamos el uso del link y les avisamos de la tienda en línea Plaza Prometeo para que los no coautores por favor lo compren ¿no? ok entonces primero tendremos que recibir archivos y luego si hay alguna pregunta podemos creo que nos permiten otra vez comunicar claro les damos descansar perdón no hay problema no hay problema un break para recuperar su energía que perdieron durante ese proceso claro y luego empezamos etapas de y yo quiero repetir por favor no nos ignoren de parte de participación y lo digo cualquier institución es un honor para nosotros para la institución somos la verdad participar en ese gran proyecto es poco decir proyecto no es suficiente es decir un gran como decir algo a nivel a nivel de México eso es casi parte del mundo y yo nuestro capítulo finalmente fue editado por una pitoclasmóloga de nivel quizá actualmente es la más conocida en primer lugar de esa área es Azul da Vertaccini italiana imagínense ella no sabía el español le dio hizo sus también comentarios la verdad significa que valoran también a nivel mundial y este año va a organizar su siguiente cada cuatro años organizan una reunión de International Phantoplasmologist Working Group yo estoy en ese grupo y participé desde primer y hasta aquí cuando salgo ojalá que salgo este año es en España y voy a también hablar de eso voy a hablar y saber quisiera que todo lo que hemos hecho en México de inmediato fue transmitida no hay de inmediato pero pero no tarda de distribuirse mundialmente si ojalá nuestros colegas y quieren también valoran todo lo que hacemos muchísimas gracias gracias a ustedes perdón este y la y la mi felicitación a todos los coordinadores editores y acompañantes profesores estudiantes que estuvieron participando a lo largo de 10 años digamos prácticamente de este proyecto y también igual que la doctora que no se nos olviden de nosotros y por otro lado nosotros podemos participar de la difusión o divulgación de esta obra en diferentes tipos por ejemplo de congresos de diferentes especialidades podríamos no sé llevar alguna especie de cartel o algo donde hubieran todas las indicaciones no sé si eso nos podrán facilitar para poner en alguna mesa en los diferentes no sé en la eticología de microbiología o sea hay diferentes tipos de congresos que se realizan anualmente o cada dos años nacionales o internacionales y que podamos tener digamos algún póster donde hagamos digamos divulgación de esta obra ¿no? que yo creo que va a ser muy importante y también le digo yo dentro digamos a la segunda edición o incluso con nuevas aportaciones que yo creo que ha avanzado el conocimiento al respecto ok muchas gracias perdón para terminar además de una breve felicitación sé que fue un trabajo enorme si nos estábamos desesperando nos estamos olvidando si vamos a dar a conocer la diversidad pero ¿qué vamos a hacer para conservar esa diversidad? yo siento que no ha podido funcionar como esperábamos su nargen porque se necesitan más especialistas en cada área ¿sí? y los grupos que supuestamente tenemos en mi caso hongos propagados no somos eternos ¿y qué va a pasar con eso? yo en Uruguay para Michoacán ya perdí cepas que no se pudieron conservar en el poli lo mismo y creo que algo también muy importante además de dar a conocer lo que tenemos es seguir insistiendo en la manera de conservarlos seguir con eso y mencionaba en uno de los objetivos o de las acciones de su nargen mencionaba Pilar la normatividad seguimos introduciendo microorganismos ajenos a nuestros ecosistemas entonces seguir insistiendo en esos puntos ver qué podemos hacer su nargen ya está en el centro precioso y todo pero qué pasa con muchos microorganismos que todavía no hay la manera de conservarlos con una persona especializada en eso sí me permiso hacer un comentario yo les sugeriría y por eso traje estos libros el día de hoy con mucho gusto tenemos un buen número de copias todavía son gratis del plan del diagnóstico porque aquí vienen precisamente eso en el plan nacional creo que hicimos propuestas muy adecuadas muy lógicas muy necesarias para lo que es todos los recursos genéticos ahí damos una explicación de una serie de conceptos de propuestas que creo que pocos se han presentado se han expuesto y quizás esto les ayudaría también a ver como dice Lucía entender más lo que significa estos recursos genéticos recursos naturales recursos biológicos con mucho gusto nosotros les podemos proporcionar una copia de estos trabajos que se hicieron les digo estaban destinados ahí al gobierno pero ustedes saben que cambian las administraciones y cambian las políticas de repente y eso fue precisamente lo que provocó pues que ya no siguiéramos todavía continuamos un año trabajando con nuestros propios recursos pero definitivamente no podíamos no podíamos seguir gastando tanto dinero personal y teniendo tantos obstáculos para seguir trabajando pero yo creo que estamos muy interesados si ustedes nos mandan un correo electrónico también tenemos una versión electrónica de los dos tanto del diagnóstico como del plan nacional y de los otros libros entonces leanlos por favor y creo desde mi punto de vista que es un complemento muy adecuado para el libro para entender de manera más profunda el libro ¿y a dónde está subido? ¿perdón? para el plan nacional los dos los dos creo que están en la red están en la red yo ayer no lo bajé tiene mucho que se mandó no lo he subido así como tal específicamente se los mandé a todos ustedes en el 2012 2011 cuando salieron pero creo que no todo el mundo lo recibió pero tú lo puedes bajar de internet yo ayer lo bajé ¿y cómo podemos reanimar ese subsistema nacional de recursos genéticos que probamos? vamos ir a la mañanera pues había que organizar el trabajo en todo caso eso es algo a su tiempo se como se no es como terminó eso es nada más yo creo una pausa ¿ok? y porque ahora todo está iniciando de nuevo estamos en nuevo periodo de país etcétera y además usted creo que había leído información de directora de Conacyt ¿no? y como ella está asegurada que va a aumentar dinero para la ciencia etcétera etcétera podemos involucrar y con ASIC y con ABIO para recuperar ese tema porque ahora desde el punto de vista de biodiversidad tiene un gran valor ¿ok? ¿cómo cree? ¿ah? hay una propuesta perdón perdón me disculpo muchísimo me va mucha pena pero tengo que salir corriendo al otro auditorio lo que podemos hacer es que si quieren ustedes se sigan platicando otro ratito pero yo sí tengo que salir a preparar el otro evento allá en el otro auditorio entonces yo me disculpo se pueden quedar otro ratito no me estoy en cargo sin recoger mi credencial con Agustín por favor gracias a todos y este me están en su pregunta gracias gracias